Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de un artista llamado Christopher Pratt. Antes de nada, comentaros que podéis comprar mi obra en mi página web, ahí tenéis el enlace, y también en Instagram. Un artista que lo podemos situar dentro del realismo oscuro, del surrealismo y del presionismo. Un autor que a la edad de 20 años va a realizar pinturas abstractas, pero a medida que va comenzando su carrera artística y avanzando, van a aparecer rostros femeninos, rostros consumidos con una mirada inquietante y perturbadora. El color y los materiales van a ser piezas capitales en sus trabajos, y sobre todo un dibujo conciso y bastante tenebrista. También comentar que el soporte predilecto del autor es el espejo, un lugar donde va a realizar mezclas con pigmentos, tintas, resinas, para crear unas transparencias absorbentes y dar una sensación onírica a sus trabajos, y va a transmitir, evidentemente, como gran autor, que es, pues, unas emociones en el espectador considerable. Vamos a ver la obra de este gran autor, llamado Christopher Pratt. Una obra oscura, con tintes románticos, que intenta dilucidar los reflejos imperfectos del tiempo actual. Una representación femenina, donde el autor expresa, mediante una mezcla inusual de materiales, un enigma afroicíaco, de una dimensión extrasensorial. Rostros pensativos, que reflejan una armonía amarga y putrefacta, cuyo objeto de deseo es el espejo del alma. Su obra, que él considera como una suerte de viático, cuestiona la representación de lo sagrado en el reinado, en el actual reinado de la tecnología y el consumismo, un artista comprometido socialmente. Un autor outsider, bastante singular, pero que podemos hacer un esfuerzo y ver influencia de grandes clásicos, y es un claro ejemplo también de cómo este artista estudia en profundidad a grandes autores vanguardistas y clásicos, como Eugène Carrière. El pintor, expresionista y faubista francés Rouault. Y cuando hablamos de carga psicológica, tenemos que mencionar al maravilloso artista Redon. Un autor fundamental, un artista contemporáneo, y ha sido un placer compartir con todos vosotros a este gran autor llamado Christopher Pratt. Si os ha gustado el vídeo, suscribí a mi canal y dadle a like. Podéis encontrarme en Instagram. Hasta el próximo vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!